Deportivo Cuenca empieza a ultimar detalles para lo que sale el partido frente a Liga de Porto Viejo Los rojos aspiran un buen resultado Ante la mirada atenta del estratega Guillermo Duró, el plantel cumple un trabajo aponderable Yo tengo mucho de la confianza para que hagamos bien las cosas, depende de como se trabaja en la semana, es como se va a ir en el partido, eso más que nada En mis cinco años estuve a punto de incorporarme a ese equipo, lo conozco muy bien, creo que tienen un buen equipo, bien por ellos que están ahí peleando arriba Y creo que va a ser un partido bonito, un partido que ellos salen, proponen el juego, salen a atacar y creo que va a ser un partido de igual El compromiso está pactado para este sábado luego de las 20 horas, reportó para Deportivo Cuenca, punto en el Julio, calle